Estas son algunas de las recomendaciones para que tu viaje en avión sea perfecto. Tu cronograma de inicio a fin será Comprar los tickets, preparar tu valija y tus documentos, hacer check-in en el aeropuerto, pasar por seguridad y migraciones y finalmente ir a tu puerta de embarque. A la hora de comprar tickets, busca precios en diferentes sitios, pero sobre todo, recordá que los vuelos de las últimas horas del día suelen ser los más propensos a demorarse, porque acumulan las salidas tardías de toda la jornada. Para vuelos de cabotaje, deberás estar en el aeropuerto al menos una hora y media antes y para vuelos internacionales, se recomienda llegar unas tres horas antes del despegue. De ser posible, hace check-in con anterioridad en la página web de tu aerolínea. A la hora de preparar tu valija, consultá las regulaciones de tamaño y peso máximo permitido para cada vuelo, para evitar pagar multas. Considerá que existen dos tipos de equipaje, el de bodega, al cual no podrás acceder durante el vuelo, y el de mano, que llevarás en la cabina. Las aerolíneas low cost suelen cobrar extra por llevar equipaje de bodega. En tu equipaje de mano, no podrás llevar objetos punzantes, inflamables o cargar líquidos en recipientes de más de 100 mililitros. Muchas veces, el control de seguridad requiere que te saques el calzado, el reloj o el cinturón, así como también los objetos que lleves en los bolsillos. Así que considerá viajar con ropa cómoda y con pocos accesorios. El vuelo tiene tres partes, el despegue y ascenso, el trayecto central y el descenso y aterrizaje. Para el primero y el último, tendrás que guardar tu mesa, poner el asiento en posición vertical y abrochar tu cinturón. Cuando aterrices, recordá que no podés levantarte hasta que el avión se haya detenido en la puerta. ¡Gracias!